Chancho Racing Team de Trujillo Buen circuito, excelente, excelente El paisaje lindo, muy bonita experiencia Vamos a darle todo bien, vamos, vamos Muy bueno, muy bonito Que nos den la oportunidad de trepar ese cerrito con lodo Bien dinámico, lo recomiendo para entrenar, para venir a vacilarse Y esperamos en segunda edición ¡Vivemosi! Una preciosa ruta, toda verde Tres subidas, pero eran tan verdes Que se hacían bonitas Y súper bien señalizado Quiero agradecerle a mi familia A Moxi A todo el equipo Linda carrera Pimenta, pero todo muy lindo al final, creo Todos contentos Mucho esfuerzo, ¿verdad? Acá te hemos juntado con la municipalidad de Mala, Calango, Asia, Santa Cruz de las Flores, San Antonio, los comuneros de Asia Los terrenos privados tanto de las avenas como de tomates, ha sido un esfuerzo inmenso Bueno, yo soy el responsable de la creación de la ruta Fueron 100 kilómetros durísimos con aproximadamente 1800 metros de altimetría acumulada Donde intenté mezclar todo lo que tiene el mountain bike Subidas carrozables, bajadas carrozables, bajadas técnicas Un sequión enorme donde demandaba muchísima concentración a los atletas Bueno, los comentarios de la gente, de todos los deportistas que tuvimos acá 100% positivos, la marcación de la ruta perfecta El clima nos acompañó y bueno, les invitamos para la edición 2020 Que prometemos va a ser aún mejor que estar acá Acompáñenos Hola, estoy feliz porque toda esta ruta estuvo alucinante Unos paisajes fabulosos donde vas a ver todas las montañas completamente verdes Porque vas a tener un momento de acequia Vas a tener un momento de ver la trocha toda, carrozable, café Un momento vas a tener una subida que se llama Coaguillo Que tú vas a ver unas montañas verdes divinas La organización se pasó porque toda la señalización estuvo muy buena Nos guiamos mucho de las flechas y nos ayudó bastante para el recorrido Les felicito para el próximo año Esperemos que muchas más mujeres se animen a participar Porque la ruta es fabulosa y para todas ustedes La organización ha sido muy buena, la ruta totalmente señalizada Nadie se perdió, toda la carretera, la trocha ha sido muy buena Los paisajes sí, muy muy bonitos Y el clima ayudó porque no llovió así que estuvo todo pedaleable completamente Y todo bien chévere Normalmente yo estoy acostumbrada a correr otro tipo de carreras Desde Rally o Cross Country que es más corto Y si encaje definitivamente una maratón Exige un poco más de resistencia Saber en qué momentos comer Para poder continuar, acabar toda la carrera Que sobre todo ese era mi objetivo, acabar la carrera Bien bonita, primera vez que hago una competencia de ciclismo En realidad yo soy corredor Es diferente, de hecho me sirvió un montón correr para las subidas Pasaba un montón de gente en las subidas Pero luego en las bajadas ya me volvían a pasar Yo iba súper despacio, ahí conmigo a caerme No tengo la técnica, la señalización muy buena Los puntos de asistencia también muy buenos Una carrera muy completa Como te digo es la primera Ojalá que todas tengan este nivel No tengo la técnica, la señorita sumará Por bajada con este nivel Los puntos de asistencia también que ya te hagan Gracias.